Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando Cuando huésca poniéndome Es mordido por el mago del cielo Ha transformado en un reavenir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una copia con la tira a contemplar La fortuna se ha reído de ti Algunos francos podrán venir Algún hombre en París La luna llena sobre París La luna llena sobre París No ha transformado en un reavenir 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 Gracias.